tenemos instrucciones para ustedes de cómo vencer al sistema a la pregunta más importante de todas porque nací que estoy buscando aquí el vuelo del fénix les entrega una información completa surgida de una niña índigo pues bien en este vídeo compartimos información que podría ayudarnos a comprender a este vídeo lo llamaremos el destino de la humanidad está en tus manos todo empieza con el nacimiento del bebé el alma entra en el feto en el vientre de la madre durante el tercer mes del embarazo con la ayuda del código energético en este momento comienza el juego para cada individuo cada persona tiene dos hemisferios cerebrales el derecho y el izquierdo el hemisferio derecho es el intuitivo y el izquierdo es el lógico después del nacimiento el ser humano comienza a luchar decidiéndose entre el derecho o el izquierdo muchas veces la intuición dice algo totalmente diferente a la lógica generalmente en los casos de muchas personas vence la lógica porque así le conviene al sistema que rige aquí el sistema no se educa de acuerdo con los principios de la lógica justo después del parto el sistema que llamamos matrix comienza a atacar al niño indefenso con una fuerza espantosa que sirve para bloquear el cerebro del niño y sobre todo bloquea la glándula pineal y su intuición el niño que al principio nació como un rey una persona segura de sí misma es educado por sus padres que le falta la independencia que no sabe no puede decidir y por lo tanto todo está decidido por él cuando el niño expresa su disgusto y comienza a discutir o llorar es castigado este procedimiento conforma la etapa preparatoria básica para la siguiente idiotización del hombre pequeño porque para que acepte el programa completo de la matrix primero tiene que negarse internamente a sí mismo comprender que es malo inferior e inútil tenemos el sistema que nos dirá quienes debemos ser que debemos creer y qué hacer con nuestras vidas le dicen que ya no tiene que inventar nada nuevo porque ya hace mucho tiempo otras personas inventaron todo por usted estas personas lo entienden mucho mejor que usted y por eso inventar algo nuevo sería una pérdida de tiempo por lo tanto mucha gente considera innecesario el pensamiento propio o incluso es incapaz de aplicarlo por eso siempre tiene que ir a preguntarle a alguien qué hacer asumir la responsabilidad de su vida y su salud literalmente asusta a muchos para el gran beneficio de la farmacia la religión y otros sistemas que de esta manera quitan energía tiempo salud y dinero a los seres humanos así surgen individuos que no son peligrosos para el sistema y que lo crean por ellos mismos el ser humano es arrojado a la esclavitud y es transformado en una persona adaptada al sistema porque es así para que no puede escapar de esta esclavitud todo el sistema tiene una estructura piramidal abajo hay personas ordinarias y arriba hay gente que las controla hay dos pirámides en el sistema la maternal principal la secundaria menor tiene que evitar ambas pirámides no perderse en ellas el sistema impide esto de todas las formas posibles y pone obstáculos en su camino en forma de las tentaciones y las afirmaciones manipuladoras le ofrece préstamos para convertirlo en esclavo del dinero el sistema está robando su tiempo para que no pueda ocuparse de su verdadera misión y la razón por la que nació aquí la abundancia de tiempo para las personas es puro veneno para el sistema le ofrecerá un trabajo o un proyecto tentador al que no puede decir que no o le ofrecerá grandes pasatiempos para que se obsesione con ellos y pierda su tiempo la pirámide principal está controlada por seis ángeles caídos cuyos mandamientos recibe el vaticano que luego los pasa a otros niveles secundarios los niveles secundarios son iglesias gobiernos policías tribunales escuelas leyes autoridades soldados y todas las autoridades que controlan y restringen a la humanidad otra trampa del sistema se llama péndulo se trata del daño mecánico a una persona punto estos son accidentes automovilísticos asesinatos y otros accidentes que le impedirán seguir su camino le ofrecen alimentos venenosos y si los come ingresa en la pirámide secundaria ésta sirve para capturar a todas las personas que no han sido atrapadas por el dinero los pasatiempos y no se han dejado robar el tiempo su cuerpo comenzará a marchitarse a consecuencia de comida poco saludable su mente decaerá y usted irá al médico la pirámide secundaria es un gigantesco aparato farmacéutico con todos sus lacayos y píldoras venenosas cada hombre es responsable de su cuerpo y nunca debe ponerlo en manos de otra persona todo el tiempo el sistema está intentando también robarle el alma algunas personas la entregan incluso voluntariamente por dinero y fama pero no tenga miedo porque este mensaje es de hecho muy constructivo fue creado a pedido de una niña índigo ella vio el futuro de este planeta y en su momento pidió que se transmitiera este mensaje a todas las personas porque fue creada esta matrix imagínese el consejo de los siete ancianos sentados en una mesa redonda sólo el amor y la bondad reinan entre ellos están interesados en establecer un nuevo sistema superior y están hablando de cómo debería ser pero como no pueden llegar a un acuerdo y no están seguros del resultado deciden probarlo primero es la mejor solución para construir algo sin errores y con la más larga viabilidad por lo tanto el consejo de ancianos se divide en la parte constructiva y la destructiva para el peligroso juego llamado matrix el miembro más sabio y respetuoso del grupo sugiere que se quedará solo frente al resto todos están de acuerdo sus seis hermanos deciden desempeñar el papel destructivo hasta el extremo este es un juego de enorme importancia en todo el universo e irrepetible para el futuro de la humanidad sea feliz de poder participar voluntariamente somos una gran familia en el universo con muchos billones de miembros aquí nada es real todo es una simulación el que lo trajo al planeta tierra es usted mismo y su guía es su hemisferio derecho cuyas instrucciones debería haber seguido durante toda su vida cada persona se representa aquí como un personaje pero su fuente real está en una dimensión completamente diferente el personaje que usted mueve por el planeta aquí es solo una pequeña partícula de su ser real el tiempo no existe fue simulado solo para este juego por lo tanto varios millones de años en nuestro planeta son como un segundo para los creadores de una nueva civilización el consejo del mal ha permitido la encarnación de 144 mil seres de luz constructivos en el juego estos seres saben la verdad y están destinados a ayudar a la humanidad a ganar estamos participando en un experimento en el que la humanidad vence a las máquinas y establece una nueva civilización y la edad de oro o las máquinas vencen a los humanos y la sexta matrix va a terminar mal destructivamente para la humanidad la parte destructiva ha determinado que sólo es posible jugar el juego hasta la sexta matrix en el cual debe decidirse los cinco sistemas anteriores fueron destruidos por la guerra nuclear ahora el juego está terminando a un lado del tablero de ajedrez está el poder constructivo del universo junto con 144 mil seres de luz y otros humanos constructivos y al otro lado del tablero de ajedrez están los seis ángeles caídos junto con todas las trampas del sistema diseñado para destruir y engañar a la humanidad gana o la humanidad o las máquinas es críticamente importante que todas las personas que en la actualidad actúan contra el sistema son constructivas y tratan de ayudar realmente a los demás y abrirles los ojos sigan con su trabajo no se dejen atrapar por la matrix y no comiencen a pensar de manera destructiva hasta ahora estamos ganando sobre las fuerzas del mal pero esto puede cambiar el resultado no está decidido todavía no se deje engañar no permita que le hagan pensar que creen cuentos de hadas y que en el mundo real lo que vale son las materiales los que le cuentan estos son los agentes que sirven para arrojarlo de nuevo al caos y a la ignorancia para que comience a perder su tiempo y no ocuparse de lo que importa de verdad para que ni usted ni sus seres queridos puedan cumplir su destino y pasar a la edad de oro de la humanidad no dejen poner en peligro su misión importante recuerde que si usted fracasa en su camino probablemente vayan a fracasar también otros a quienes habría guiado al buen camino depende de cada individuo cada uno es importante y cada persona que está en el lado correcto del tablero de ajedrez puede decidir sobre el destino de todo este y el futuro mundo pero cuidado solamente las personas constructivas pasarán al nuevo sistema ninguno de los que han hecho daño deliberadamente a otros seres pasará el futuro de la edad de oro está preparado aquí sólo para personas positivas y bondadosas la niña índigo dijo también que se había tratado este mismo asunto en el año 2012 todos estábamos esperando la transición a la edad de oro que no se realizó fue porque no alcanzamos la masa crítica de personas conscientes y por eso las energías no se activaron tuvimos varios años más para que aparecieran más personas constructivas que se despertarán y que se darán cuenta de la verdad no es necesario que despierte toda la humanidad pero es necesario alcanzar un cierto número de personas la transición a la edad de oro sigue siendo posible la niña índigo advierte que desde aquí no podemos llevarnos nada y que no tiene sentido perseguir cosas materiales dinero y fama la única cosa que tiene valor y la razón por la cual nacimos aquí es la transición a la edad de oro de la humanidad después de haber superado con éxito todas las trampas importante mensaje para todas las personas que durante su vida han actuado contra los seres humanos se trata de políticos legisladores jueces abogados médicos empleados de la industria farmacéutica ejecutores funcionarios del estado y otros que tienen en este sistema poder injustificado sobre otras personas también a ustedes les va a tocar ahora si han actuado contra los seres humanos y les han hecho daño no a la siguiente etapa el universo tiene sus propias leyes son las leyes del bien difieren radicalmente de las leyes terrestres y se aplican también en este juego según las leyes del universo no deben restringir a otra persona no deben quitarle libre albedrío y no deben lastimarla deliberadamente de ninguna manera ni física ni psíquicamente si ustedes han violado esta ley no solamente en vida privada sino también en marco de su profesión son seres que actúan de manera destructiva y en este sistema ya no los espera nada bueno tienen sólo una oportunidad de rescatarse han recibido el llamado joker que sin embargo pueden utilizar inmediatamente después de haber visto este vídeo no esperen porque ya no queda tiempo para arreglar todo es indispensable que todas las personas que hayan actuado previamente contra los seres humanos por orden del sistema cambien de dirección inmediatamente y pasen al lado constructivo desde este momento ustedes no deben actuar deliberadamente contra ningún ser humano ustedes tienen que comenzar a tratar a todas las personas con el respeto que se merecen si su profesión no les permite actuar de manera constructiva es esencial que presenten su renuncia inmediatamente y adviertan a sus colegas a donde los llevarán sus hechos que dañan a la humanidad y apoyan el sistema ustedes han sido advertidos a la edad de oro pasarán solamente los seres constructivos que durante su vida no han lastimado a ninguno o los que se despiertan a última hora y cambian de lado completamente no importa en qué crea o qué religión profese lo que importa es únicamente si es un ser constructivo si durante su vida ha tratado bien a los demás y los ha ayudado a usted le espera un gran futuro si usted no ha sido completamente positivo durante su vida entera y se ha dado cuenta de sus fallos ahora tiene la oportunidad de comenzar a actuar de manera constructiva y gracias a ello pasar a la edad de oro se aplica a la manera de pensar constructiva al alcanzar la cantidad crítica de la energía constructiva el sistema enviará la energía de activación que realizará la transición junto con las personas constructivas pasarán al 5 de también los animales la niña índigo avisa que también unas cuantas personas que tienen pequeño más grande poder pueden influir de manera constructiva en el resultado del juego y dar impulso a la transformación esta información surgió en los medios checos a mediados del 2016 y el vuelo del fénix la rescató para compartirla en nuestro canal nos despedimos hasta un próximo encuentro comparte y suscríbete